Bueno pues muy buenas a todos y a todas, aquí Dueleme un día más y vamos a comenzar con Warframe, vamos a darle caña a este juego, vamos a ir a todos aquellos que, bueno, quieren iniciarse en el juego de forma gradual, como esto ya ha sido yo, vamos a empezar con la parte de entrenamiento y vamos a ir poco a poco, vamos en el vídeo de hoy a ver conceptos básicos del juego, si os parece, vamos allá, conceptos básicos, rechaza a tu enemigo, movimiento y desplazamiento lateral son WASD, bueno, de todo disculpadme, no os lo he comentado, yo estoy jugando la versión de PC de Warframe, no de consola, se puede jugar con mando, por supuesto, pero bueno, por defecto voy a deciros los conceptos básicos en función a los controles de ordenador, de acuerdo, lo dicho, movimiento y desplazamiento lateral son con WASD, la cámara y la dirección se controlan con el ratón, es decir, moviendo tanto hacia los lados como hacia delante y hacia detrás el ratón, mantén el shift izquierdo para correr y pulsar el shift izquierdo para evadir y reducir el daño recibido, bien, siguiente, recordá que estamos con los conceptos básicos de Warframe, guía tus ataques, dispara el arma equipada con el botón izquierdo del ratón, usa el botón derecho para apuntar, cambia entre tus armas primaria y secundaria con la tecla F, usa la tecla R para recargar tu arma, bien, siguiente, conoce tu hoja, pulsa E mientras llevas un arma cuerpo a cuerpo equipada para atacar con un golpe rápido con tu arma de cuerpo a cuerpo, mantén F para enfundar tu arma actual y sacar tu arma cuerpo a cuerpo, es decir, podemos smasear, impulsar como loco es la E y usar a todo el rato nuestro Warframe la espada como un loco además, dando caña a diestro y siniestro, pero si queremos utilizarla y estamos con un arma de fuego para enfundar el arma de fuego, por ejemplo, tanto la pistola como por ejemplo la metralleta o el arco, cualquier otra arma que no sea cuerpo a cuerpo, es con la tecla F. A continuación podrás desatar combos devastadores pulsando E cuando tengas un mod de guardia equipado, puedes volver a tus armas de fuego manteniendo la F. 2. Domina las sombras. Si un enemigo no está consciente de tu posición, podrás ver un indicador para un ataque sigiloso para hacer más daño. 3. Recordad que si el enemigo no nos ha visto, podemos hacerle un ataque a traición y hacerle más daño. 4. Concentra tu energía. A medida que tu Warframe aumente de nivel, podrás desbloquear poderosas habilidades. La activación se acciona con 1, 2, 3 y 4. La activación requiere energía, recoge orbes de energía azules para cargar tus habilidades. Ya sabéis, 1, 2, 3 y 4 en nuestro teclado para utilizar las diferentes habilidades. Y ya casi acabando, recordad, dentro de los conceptos básicos, la obtención de los recursos. Durante las misiones recogerás gran variedad de recursos. Algunos, como la munición, se utilizan solo durante la misión. Otros, como los recursos, se utilizan para ampliar tu arsenal mediante la fundición. Las herramientas complementarias, como kits de curación, pueden equiparse en el arsenal. Mantén Q, la tecla Q, recordadlo, para activar las herramientas durante las misiones. Esto es muy, muy, muy importante. Y, por último, dentro de los conceptos básicos, recordad, busca la maestría. Tus armas y Warframe ganan afinidad y suben de rango cuando los usas. Esto aumenta su capacidad para mejoras más poderosas y, en definitiva, aporta un número de la maestría Teno. Correcto. Cuanto más utilicemos un arma, pues bueno, vamos a ir dando su afinidad y es algo positivo. Así que ya sabéis, aquí tengo yo a mi Warframe ahora mismo de rodillas en la pose por defecto de todo el Teno que se deba. Y está aquí con ese pedazo de cabecita de calabaza, porque como pronto es Halloween, pues bueno, ahí está. Bueno, chicos y chicas, esto es por hoy todo en Warframe. Recordad que estos son los conceptos básicos. Espero que os hayan gustado, que os hayan servido. Es un vídeo corto, pero intenso. Ya lo sabéis. Dadle al like, ida por todas, y nos vemos en el Warframe. Adiós, adiós.